¿Qué es la legalización del aborto? Queridos amigos, el gobierno está empecinado en obtener por vía legislativa la legalización del aborto. Y digo legalización, porque algunos hacen una distinción especiosa entre legalización y despenalización. Pero es que si una conducta no está penalizada, quiere decir que se la puede realizar libremente, no está en contra de la ley. Ahora, quiero comentarles algo que ha ocurrido recientemente. Unas declaraciones del ministro de Salud Pública de la Nación, Ginés González García, que ha dicho algo realmente sorprendente. Que en el caso de una mujer embarazada, no hay dos vidas, dos personas, sino que hay una sola vida, la de la mujer, y un fenómeno. Un fenómeno. ¿Qué será ese fenómeno? ¿Por qué no lo explica? Yo creo que el ministro es médico y debe conocer todas las investigaciones del siglo XX en materia genética, sobre todo las del profesor Jérôme Lejeune, que explican muy claramente, que desde el instante de la concepción existe un nuevo ser que tiene un ADN distinto del de sus progenitores. Ahí está la identidad, ¿verdad? Platón diría que hay un alma y que crece desde dentro, y hace crecer desde dentro aquel primer fruto de la concepción. Y digo, ¿cómo es posible que el ministro diga eso? Cuando es clarísimo desde el punto de vista científico que desde el instante de la concepción existe un nuevo ser, que además, además de su propia identidad, es varón o mujer desde entonces. Un fenómeno. ¿Qué significa ese fenómeno? Bueno, yo siempre, cuando he hablado de este tema del aborto, insisto en que es un problema científico, antes de todo es un problema científico. También lo es jurídico, sociológico, psicológico, político, lo que quieran. Y religioso, finalmente religioso. Ahora, hoy sí voy a hablar de una, voy a mencionar una problemática verdaderamente religiosa, ¿verdad? ¿Qué pasa con la muerte de una persona, la muerte de un ser humano? Uno encuentra en la Biblia, en las primeras páginas, el caso del fratricidio de Caín, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano grita a mí desde el suelo. Y Jesús, en una invectiva contra la hipocresía y la vanidad de los fariseos y los escribas, dice que ellos van a perseguir a todos los enviados del Señor, a los apóstoles, a los profetas que Jesús envíe. Y añade esto, y así caerá sobre ustedes toda la sangre inocente derramada en la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar. Y dice, y todo esto caerá sobre la presente generación. Yo creo que esto es perfectamente aplicable a todos aquellos que están promoviendo el aborto. Están promoviendo lo que el Concilio Vaticano II llamó el crimen abominable. Y esa sangre, muchas veces la sangre del niño con la de la madre mezclada, grita a Dios desde la tierra. Y sobre esta generación, sobre esta gente que está procurando el asesinato de los niños por nacer, caerá esta maldición. Porque es así. De Dios nadie se burla, señores legisladores. De Dios nadie se burla. Entonces, ustedes serán ateos probablemente, ateos bautizados, con muchos argentinos, pero sepan que de Dios nadie se burla. Y que esto que dice la Sagrada Escritura, tanto en el libro del Génesis como en el Evangelio de San Mateo, es una realidad sobre esta generación. Y sí, Dios se cobrará sobre esta generación, sobre esta desdichada generación argentina que estamos sufriendo lo indecible, ¿no? No solo por el virus, estamos sufriendo por la miseria espantosa que se ha precipitado en un país rico como la Argentina, ¿verdad? Casi el 50% de los habitantes del país viven en la pobreza. Bueno, ¿quiénes son los responsables de todo esto? Y ahora, además, añadir al crimen abominable, esto sí que realmente es para rogar a Dios por ustedes, rogar a Dios para que, no solo para que no se cumpla, para que no lo consigan, pero además para que el Señor les perdone todos estos conatos. Hasta el sábado.